Centro Democrático reacciona a retractación de mafe Carrascal sobre Álvaro Uribe. La libertad de expresión no es una carta blanca para propagar mentiras. La colectividad contraria al gobierno nacional dijo que se trataba de la segunda oportunidad en la que la representante a la Cámara del Pacto Histórico se tenía que retractarse de una de sus publicaciones. La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal se disculpó recientemente por las acusaciones dirigidas hacia el expresidente Álvaro Uribe Vélez, refiriéndose a una publicación que hizo el 6 de agosto de 2024 en su perfil de la red social X. Carrascal, quien anteriormente ya había tenido que retractarse de otras declaraciones sobre el exmandatario, respondió a la petición realizada por el abogado del líder del Centro Democrático en agosto, coincidiendo con la fecha de la primera publicación. De hecho, el partido Centro Democrático compartió la retracción de María Fernanda Carrascal en la cuenta X oficial de la colectividad. De igual manera comentaron que las palabras de la legisladora perteneciente a la Comisión Séptima del Congreso de la República afectan el buen nombre del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. En relación con la publicación de fecha 6 de agosto de 2024 en esta cuenta, en las condiciones de equidad señaladas en la sentencia T-003 de 2011, me retracto de lo señalado por mi parte al señor Álvaro Uribe Vélez y manifiesto que no me consta que haya quitado algo o impedido el avalúo catastral a los y las campesinas del país. En estos términos, se da respuesta a la solicitud efectuada por los apoderados del señor Álvaro Uribe Vélez en el mes de agosto de 2024, dijo Carrascal en su publicación. El Centro Democrático consideró que las declaraciones pasadas de Carrascal no solo dañan la reputación del expresidente Álvaro Uribe, sino que también representan un acto irresponsable que desinforma a la sociedad. La colectividad espera que estos incidentes evidencien que la libertad de expresión no debe ser utilizada para difundir falsedades. La representante Arroba Mafe Carrascal, por segunda vez, debe retractarse de afirmaciones que ha realizado en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y que, por supuesto, no corresponden a la verdad. Las palabras de la representante Carrascal no solo afectan el buen nombre de expresidente Álvaro Uribe, sino que son un acto irresponsable que desinforma la opinión pública. Que estos episodios sirvan de lección, la libertad de expresión no es una carta blanca para propagar mentiras. Difundimos la retractación de la representante, la cual fue publicada a las 2 de la madrugada, escribió el Centro Democrático en su cuenta oficial de X. En el año 2022, la representante también tuvo que disculparse por declaraciones anteriores sobre Álvaro Uribe, en las que había afirmado sin fundamento que el exmandatario había cometido o instigado actos de asesinato. En consideración a lo acordado ante la Corte Suprema, mi juez natural, no me consta que el expresidente Álvaro Uribe Vélez haya asesinado, ni ordenado algún asesinato, dijo en aquella oportunidad. Las palabras de Carrascal no solo fueron comentadas por el Partido Centro Democrático, sino que también por el abogado Abelardo de la Espella quien habría asumido la defensa del antiguo primer mandatario del país. De la Espella insinuó que la representante no tenía amor propio y dijo que las personas que no se quieren a sí mismas no pueden apreciar a alguien más. Según el abogado Abelardo de la Espella, los seguidores del petrismo tienden a difamar y calumniar de manera continua, conscientes de que eventualmente tendrán que retractarse. De acuerdo con él, es algo que ocurra solo una o dos veces. En múltiples ocasiones han sido expuestos como mentirosos reincidentes. Cuando las personas no se quieren a sí mismas, es absolutamente imposible que puedan apreciar genuinamente a alguien más. Los militantes del petrismo son capaces de difamar y calumniar compulsivamente, a sabiendas de que, a la postre, tendrán que retractarse, y no lo hacen una ni dos veces, son muchas las ocasiones en que quedan como lo que son, mentirosos patológicos, dijo el abogado. Y agregó que, no hay amor propio cuando se escupen falseadas que luego tienen que tragarse, dejando en evidencia la poca condición humana que posee. La señora Carrascal lo hace por segunda vez, con el presidente arroba Álvaro Uribe Bel, a las dos de la madrugada en medio de las tinieblas. La infamia es cobarde y vergonzante. ADLE, almohadilla yo que es con Uribe es conmigo.